pero tristemente lo alcanzó en la muerte primero. Licenciado, yo me siento muy incómoda. Yo no quiero nada de esto. Les toca por derecho. A mí lo único que me importaba era el amor de Arnoldo. Y sí, mi hijo y yo vamos a estar presentes en su velorio porque así Arnoldo lo hubiera querido. Pero yo no quiero ningún trato especial ni nada. Con razón, Arnoldo nunca se desentendió de ti y siempre te amó. Eres una gran mujer, Otelia. Gracias, Licenciado. Mi hija les agradece mucho que nos acompañe en este momento tan difícil. Gracias. ¿Ya comiste algo? No, no he comido nada en todo el día. Vamos a la cocina, a ver qué encontramos. Sí. Gracias. Otelia. Dígame. Yo sabía que mi hijo te seguía viendo, ¿ah? Y ahora, ¿cómo has sentido todo lo que me dijo antes de...? Antes de que se fuera. Se iba a divorciar para irse a vivir contigo a pesar de que lo amenacé con quitarle todo. Arnoldo fue un buen hombre. Siempre lo respetó y le hizo ocaso en todo lo que le exigió. Pero siempre estuvimos juntos. Tuvo que faltar mi hijo para que yo me diera cuenta de lo equivocado que estaba. Lo hice tan infeliz con mis prejuicios. Por no dejar que fuera dichoso contigo. Solo porque yo... Yo te consideraba por debajo de nuestro nivel. Ya no tiene caso hablar del pasado. De la manera que pudimos, Arnoldo y yo fuimos muy felices. Discúlpame, Otelia. Voy a pagar mi gran error sabiendo que no puedo remediarlo. Y, por supuesto, que respeto el lugar que mereces para que acompañes a mi hijo en estos momentos. Ay, qué bueno que se acabó este numerito. Ya no voy a mitar nada más. No, no estés enojado conmigo, chiquito. Ya te dije que todo esto es temporal. Lo hago por ti, chiquita. A mí no me gusta que te metas en este cuartucha escondidas. Ay. Aparte, tú te mereces que te amen con toda la gloria. No. Pues, para mí, tus abrazos son la gloria. Te prometo que después de que acabe todo esto, tú serás el único dueño y señor de esta casa y de mi vida para siempre. Así pues, nombro como herederos de todos mis bienes, mi dinero, mis propiedades y mi casa a mi esposa Elizabeth, a la mamá de mi hijo Otilia y a mi hijo Miguel en porcentajes iguales. No puede ser. Si desean vender la casa, se repartirán el dinero en tres partes iguales. Pero mientras harán uso de ella sin que a nadie se le menosprecie, porque los tres son dueños. Esto es una locura. Elizabeth, agradece que Arnoldo no concretó sus intenciones de divorcio, porque entonces no te hubiera tocado nada. Licenciado, yo no quiero nada. ¡Ay, no te hagas la música! ¡Ey, ey! No voy a permitir que le hables así a mi mamá, ¿eh? Espera un momento, un momento. Les pido que se comporten. Esta es la última voluntad de Arnoldo y yo me voy a encargar de que se cumpla cabalmente. Les aviso. Ante el mínimo desacato, perderán su derecho a lo que les corresponde de la herencia. Y en cuanto a ti, Miguel, ya está todo listo para que continúes tus estudios en un colegio privado de esta ciudad. ¿Quién? ¿Podemos hablar? ¿De qué quieres hablar? Mira, ya sé que no te pareció que mi mamá y yo apareciéramos de repente, pero queremos decirte que no te queremos causar problemas. ¡Ay, pues, entonces, lárguense como llegaron! Eso es lo que mi papá no quería. Mira, ¿por qué no mejor llevamos la fiesta en paz? ¿De aquí es lo que se vende la casa? Ay, a ver, a ver, a ver. Esta casa no se va a vender. Yo soy la única dueña y no van a venir un centavo ni tú ni la gata de tu madre. Mira, no la estés ofendiendo, por favor. Pues, entonces, lárgate y no me molestes más. ¿Qué pasó? Pues, Elizabeth está de chachispas, pero hasta cierto punto la entiendo. No creo que esté contenta después de haberse enterado que mi papá le ponían los cuernos, ¿verdad? Ay, vámonos de aquí, hijo. ¡Mamá! ¡Regresémonos a Estados Unidos! ¡Vámonos a mi pueblo! No necesitamos nada de esto. Y lejos podemos honrar mejor la memoria de tu papá sin causar resentimientos. La mejor manera de honrar a mi papá es cumpliendo su última voluntad, ma. Y claro que no necesitamos de todos estos lujos, pero ya escuchaste que él se quería divorciar con tal de estar más tiempo con nosotros. Pero ahora no le podemos fallar. Pero es que siento una angustia, mi amor. Ya, no te preocupes, ma. Mira, la Virgen de Guadalupe nos va a ayudar. Y yo también voy a estar aquí contigo para que todo salga bien, ¿sí? Mi papá estaba dispuesto a enfrentar a todos por nosotros. Y nosotros vamos a cumplir su último deseo. Y la morenita nos va a ayudar. Ay, qué buena onda son. En serio, muchas gracias por recibirme, tan amistosos. No te preocupes, es que allá en El Gabacho la gente es un poquito agresiva, pero aquí somos buena onda, en su mayoría. No vaya a ser que, este, por venir de allá, nos vaya a terminar baleando, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? No por unos cuantos hay que pensar que toda la gente del Gabacho somos iguales. No seamos como su presidente, que se equivoca a condenarnos a todos los mexicanos, siendo que la mayoría somos gente honesta, ¿no? Ay, no, pero aparte se ve que tú eres súper lindo. Tú eres linda. Ey, 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 ni se te ocurra. Daniela a mí me late, ¿eh? Pero tú y yo no somos nada, así que no me celes como si fuera algo tuyo. Mejor síguenos platicando de ti, ¿sí? Sí. Mejor, ¿por qué no? Mejor van en la tarde a mi casa y ahí les sigo contando. Llevan sus trajes de baño y nos metemos a la alberca, ¿va? Ay, sí, eso fue el padre, sí, vamos. ¿Y saben qué? Mejor vámonos al salón ya, ¿no? Por aquí ya. Vámonos. ¿Qué onda? Ya que has progresado para ser hijo de la casa chica, ¿eh? Santiago, ni alcanza con tu comentario. Eres una persona nefasta. Bueno, no. Mi mamá y yo no estamos aquí por interés, sino porque era la última voluntad de mi papá y, pues, aparte de todo eso, yo también ya quería conocer el país. ¿Sabes qué? Mejor le hagas caso. ¿Y sabes qué? Saludos. Eh... ¿Ahorita regreso? Si quieres meterte o algo así, adelante. Gracias. Ahorita regreso. Sí, no te preocupes, está bien. Santiago. Se ve que se le está pasando muy bien con sus amigos, joven. Sí. Ya le dije a Blanca que trajera botana y eso. No lo vaya a tomar a Marl como un metiche, pero... Se nota que le gusta un buen a la chica con la que estaba. Ah, bueno, fuera, Roberto. Porque, la verdad, sí, sí me gusta mucho. Llévele esto. Y seguro que le va a gustar más. Ay, qué buena onda, Roberto. Muchas gracias. No, ¿de qué? De nada. Daniela. Mira, te traje esas señoras. Gracias. Están súper bonitas. Gracias. Bueno, ya, ¿no? O sea, a mí sí me dan cosas. Hombre, un detallazo lo de las flores, Roberto. A Daniela le encantaron un buen... Hombre, qué bueno que le gustaron las flores a la muchacha que le roban los suspiros, joven. No, tú sí eres cuate. Mire, usted confía en mí y verá lo bien que le va. No solo con la muchacha que le gusta, sino en todo. No me estoy echando a la bolsa de ese tarado. Así no va a sospechar nada de nosotros. Yo los estoy observando por la ventana. Y me di cuenta que hay uno de ellos que no está muy contentito con que Miguel y Daniela se estén echando sus miraditas. Seguro porque se le está bajando. Muy probablemente. Y ese coraje nos va a servir para el plan que tengo. Y deshacernos de esos arrimados definitivamente. Mira, Daniela, tú no me puedes estar cambiando por ese trimmer disque de Kiringuito. Santiago, yo no te cambié por nadie porque yo nunca salí contigo. Ya. Ya, ya deja de molestar a Daniela. Ya te digo que no le gustas. Mira, tú te vas a arrepentir por enfrentarte entre nosotros dos. Eres insoportable, ¿sabías? Y ¿sabes qué? Ya vamos a hacerlo, ¿sí? Sí, vamos. Ven. Ay, no, ¿cómo crees? No va. ¿Qué? Te cae como patada en el hígado esa amiguita tuya, ¿verdad? ¿Y tú qué? Pues yo puedo ayudarte a que ese disque gringo entrometido desaparezca. Y vuelvas a tener el camino libre con Daniela. Solamente tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Cómo ves? ¿Te anotas? Me anoto. Ahora sí voy a regresarte donde nunca debiste haber salido. Mugre idiota. Ahora ven, acércate y le tomas una foto. Con esta foto que compartió Santiago, todo mundo va a saber de la existencia de Miguel. Y con esto, todo va a salir a pedir de boca. Muy bien. Y lo mejor es que con la exposición de estos dos, nadie va a sospechar lo que está a punto de ocurrirles. Y, por supuesto, yo voy a representar mi mejor papel. Como cuando murió mi querida esposa. ¡Qué bueno que llegaron! ¡Escuchó un disparo! ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¡Arriba! Blanca, acá rápido, llama a una ambulancia, rápido. ¿Qué pasó? ¡Le dispararon, le dispararon! Tranquila, tranquila, tranquila. Dime qué pasó, dime qué pasó. Muy bien, señora. Escucho lo que me tiene que decir sobre los hechos. Todo era parte del plan. Yo estaba en el cuarto con Miguel. Y simulando que estaba dispuesta a un arreglo con él. Ya estuve pensando lo de la venta de la casa. Y me parece que lo mejor es que me vengan su parte. Sí, me parece bien. Nada más hay que preguntarle a mi mamá. Bueno, pues tú me puedes ayudar a convencerle del valor sentimental que tienen para mí. Sí, sí, no, no hay problema. ¡Esto es un asalto! No, 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 por favor. Denle todo lo que tengan o que se mueren. Sí, 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 mire, aquí tienen. Por favor, lo que sea, pero no nos lastimle, por favor. ¡Dale todo! ¡Hanle caso a usted vieja o te meto a promedio! Ya, pero por favor, ya, ya, ya vayase, por favor. ¡No nos maten! ¡Ven, ven, ya vete, ya vete! ¡Ya tienes todo! Tienes otra cosa que dar una millonada. ¡No, ven! ¡Ya, ya! ¡Ya te reconocí! ¡Ya te reconocí! Tú eres el hijito que le salió el mero picudo de esta casa. ¡Ya te di todas las cosas! ¡Mejor vete! ¡Ya, por favor, por favor! ¡No nos las tienes! Si no es que te voy a llevar conmigo para que me paguen una millonada por tu vida. ¡Por favor, tranquílice, tranquílice! ¡Cállese, mi amor! ¡Miguel, por favor! ¡Miguel, espuélsalo! ¡Miguel! ¡Miguel, espuélsalo! 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 Está muerto. Miguel, mi nieto. Explica, habla. Todo era parte de mí. Íbamos a decir que... Te quisieron asaltarnos, pero al descubrir que era Miguel en las redes sociales, no le iban a querer secuestrar. Era el intento. No te leí a Miguel Tenante a morir. Pero... Pero fue Roberto el que terminó muerto. Los dos terminamos muertos. Voy a ordenar su trasladado al reclusorio para que empiece su juicio en su contra. Y el juez le dictará sentencia para que pase mucho tiempo en la cárcel. Una vez descubrí a Elizabeth bajando del área de servicio muy contenta con el jardinero. Sospeché que algo había entre ellos, pero me pareció inofensivo y pensé que le serviría de escape. Mientras no hiciera esos numeritos en público, para que no afectara la imagen de mi hijo. Y resultó tan peligrosa esa relación que fue lo que mató a Arnoldo. Durante el juicio, Elizabeth declaró que ella lo empujó por las escaleras en lugar de ayudarlo cuando le estaba dando el infarto. No, no lo puedo creer. Seguro Roberto se mostró cuate conmigo como parte de su plan. ¿Ves por qué te pedí que nos fuéramos de aquí, hijo? Sí, ma, pero ya todo pasó. Pero arriesgaste tu vida. Esa bala te pudo matar a ti. Pero afortunadamente no fue así. Yo no podía quedarme viendo cómo te apuntaba con esa pistola. Yo tenía que protegerte, que cuidarte sin importar el riesgo. Gracias, mi amor. Me saliste tan bueno. Te quiero mucho. Y no tienen por qué irse de aquí. En esta casa todo lo de mi hijo les toca por derecho. Y yo me voy a encargar personalmente de que todo quede a su nombre. Pero no... Sí, ma, hay que hacerle caso a mi abuelo. Miguel, ¿me llamaste abuelo? Pues sí, eres mi abuelo, ¿no? De modo que te llame de otra manera. No sabes cuánto te lo agradezco. Pensé que me rechazarías por la manera en que separé a tus papás cuando eran jóvenes. Bueno, te equivocaste, pero afortunadamente estás aprovechando la oportunidad del perdón que la viuda te ofrece. Y no la voy a desperdiciar para que ustedes y mi hijo, mi hijo donde quiera que esté, pueda perdonarme. Sí. Sí. Lo que verdaderamente necesitamos los seres humanos es amor. El amor debe ser el motivo de todas nuestras acciones. Porque si hacemos las cosas movidos hacia el interés por el dinero, los lujos, el prestigio, el éxito profesional, tarde o temprano nos sentiremos frustrados. Sólo el amor llena nuestros corazones y ante su ausencia en nuestras vidas se propaga el vacío donde es fácil que nazca la amargura. Y pues tomemos decisiones equivocadas, seducidos por un amor que no es verdadero. Y claro, sí, podemos equivocarnos. Pero lo importante es rectificar. Cuando reconocemos que estamos ante un verdadero amor que nos permitirá llenar ese vacío con auténtica felicidad es porque trae consigo la oportunidad del perdón. ¡Gracias! 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 Vuelve a muerto. Nada, me iba a distraer. Y se albóndigas en chipotladas. Vecinos, este domingo, 7.30 de la noche, por las estrellas. Aquí somos expertos para organizar pachangas. Sabine Musier. Quiero estar despedida así que sea como, como inolvidable. Ellas son la mejor pareja con...